La población denuncia de contaminación expuesta en el botadero de Chupaca. Cansados del funcionamiento y de la exposición de los residuos sólidos de este botadero, ubicado en el barrio Comú, exactamente en el paraje Capistuchuma, la población de Huamancaca Chico ha presentado una denuncia por el perjuicio que ocasiona. La inspección, antes que nada un saludo correspondiente. La inspección desarrollada el día de ayer es el efecto o las consecuencias de 12 años de una gestión que lamentablemente no ha cumplido con los objetivos en cuanto se refiere al tema medioambiental. Se ha encontrado el botadero en total descuido y es por ello que los hermanos pobladores de Huamancaca han formulado la denuncia como corresponde por atentar contra la salud y contaminar el medioambiente. Es por ello que el día de ayer ha estado la Fiscalía en materia ambiental, así como también la OEFA, para inspeccionar este botadero que lamentablemente sigue funcionando y dentro de las conclusiones que se da es que este botadero ha colapsado. En horas de la tarde del último martes se realizó una inspección por parte de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y la Policía Ecológica y las autoridades de la población inspeccionaron el botadero. Según el representante del Frente de Defensa Ambiental de Chupaca, Alex Condeso, este perjuicio se arrastraría desde la gestión de Luis Bastidas. Chupaca ahorita está sumido en una situación grave. Lamentablemente anunciaba el anterior alcalde que se tenía ya el lugar definitivo, otro lugar para poder hacer el confinamiento de la disposición final de estos residuos sólidos, pero no hay absolutamente nada. Y como vuelvo a decir, no se tiene un lugar donde llevar los residuos sólidos. Y los responsables aquí son pues el alcalde anterior, Luis Bastidas Vázquez, y este alcalde que todavía parece que no se acomoda bien en su sillón de alcaldía y todavía no tenemos resultados concretos frente a este tema. Además se advirtió que este botadero es usado por otras municipalidades, quienes contribuyen a la contaminación en este ambiente. 15 a 20 toneladas por día, entonces es bastante la producción de residuos sólidos en la ciudad de Chupaca. ¿Y es el único botadero? ¿Hay otros puntos? No hay ningún otro punto, y también hay que denunciar que este mismo botadero que ya ha colapsado, vienen, están viniendo de los distritos de Chongo, 3 de Diciembre, y otros distritos a utilizar este mismo botadero, lo cual pues condenamos la actitud del alcalde que está permitiendo que se siga arrojando, o que se siga traiendo residuos sólidos a un botadero que ya colapsó, que debería ya estar en su fase de cierre. Entonces, eso es nuestra preocupación. Luego de la reunión en horas de la tarde con el alcalde Marco Mendoza de la Municipalidad Provincial de Chupaca, este se habría negado a encerrar este botadero a pesar que le dieron un plazo hasta los últimos días de este año, señalando que se comprometería en una mejora de eliminación de la basura. Esto provocó la indignación de la población, quienes se reunirán en una próxima oportunidad para optar otro tipo de medidas.